Hola, ¿qué tal? Muy buen día, mi nombre es Edna Juárez y a continuación les presentaré el pronóstico meteorológico para los siguientes días. Le comento que para el día de hoy martes la temperatura máxima será de 29 grados centígrados con mínima de 22, cielo nublado y 20% de probabilidad de lluvia. Para mañana miércoles la máxima será de 31 y la mínima de 23 con tormentas matinales y cielo nublado durante el día, mientras que para el jueves la máxima será de 33 grados centígrados con mínima de 22, 20% de probabilidad de lluvia, nubes por la mañana y sol por la tarde. Con esto llegamos al final del pronóstico del tiempo, pero antes le comparto la frase del día, en la vida hay algo peor que el fracaso y es el no haber intentado nada. Mi nombre es Edna Juárez, me despido, pero antes de irme lo dejo con el siguiente video que muestra como un niño de 5 años de edad, imita a Bruce Lee en una escena de la película Game of Dead. Veámoslo. ¡Ello Mundo! ¡Señor Mundo! ¡Señor Mundo! våra Raúl. ¡Señor Mundo! ¡Señor Mundo! ¡Ello Mundo! Gracias por ver el video.